El sabor de la cumbia Conocí una chica, una chica muy sensual De ojos azules, de un azul color del mar Ella me miró y yo la miré Ella me sonrió, yo también le sonreí Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté, lo que diga usted Pero le diré, que de usted me enamoré Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté, lo que diga usted Pero le diré, que de usted me enamoré Ojos azules, de ti me enamoré Ojos azules, ay de ti me enamoré Ojos azules, de ti me enamoré Ojos azules, ay de ti me enamoré Conocí una chica, una chica muy sensual Ojos azules, de un azul color del mar Ella me miró, ella me miró Ella me miró y yo la miré Ella me sonrió, yo también le sonreí Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté, lo que diga usted Pero le diré, que de usted me enamoré Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté, lo que diga usted Pero le diré, que de usted me enamoré Ojos azules, de ti me enamoré Ojos azules, ay de ti me enamoré Ojos azules, de ti me enamoré Ojos azules, ay de ti me enamoré Y en San Juan Ixtallopan Mil patas Rosa Uy, uy, uy Uy, uy, uy Gracias por ver el video